Buenos días, vengo llegando aquí al dólar, voy a comprar, saben que me hace falta Fabuloso en la casa, quería trapear, Grecia se quedó lavando trastes Grecia se quedó lavando trastes y yo me iba a poner a trapear Y que me voy dando cuenta chicos que no tengo Fabuloso en la casa Y dije pues bueno, vamos a ver, vamos a ver Acá hay, hay diarios, olor a sandía, guácala No se me toque olor a sandía, o sea no me llama la atención olor a sandía Maybe me llevo este, en vez de un Fabuloso, nos llevamos este ¿Veamos un Fabuloso o no? O sea no se las olor Déjenme hablarle a Grecia porque Grecia quería que le llevara ganchos de aquí No lo sé que quería ¿Qué quieres hija? ¿Qué? De color en books para pintar de niños Espérame, espérame, espérame Hasta el segundo ponerte Ay, ay, papas no, tienes que ver Este de Minnie Mouse Oh, tres con medias Esa es hermosa Mira Ok, esa es una bebé Esa es hermosa Esa es hermosa ¿Lo estás viendo? Ok, ese Esa es hermosa ¿Uno de kitties? Ay, no, no ¿No? Ah, no, no es así Uno de Animal Friends Tampoco No, no es eso ¿Ya con eso? El de Mickey Mouse ¿El de Mickey Mouse? ¿Este? Sí, en Kriki Markers Markers Sí, a todos ¿De los delgaditos? No sé A ver, espérate Espérate Ya con eso ¿Ya? Ok, bye, I love you Te amo Bye Oigan Aquí está ya el piso limpio Llegué trapeando Y Ya gracias a Dios La Grecia Me limpió Me limpió la cocina Oigan Ay, no ¿Qué va a tener con esta niña? ¿Saben qué? Le dije Le dije Oye, niña Vas a tener que Vas a tener que Limpiarme la estufa Las La isla La mesa Vas a tener que Limpiarme todo Ah, no Entonces yo trapeo Le digo Ok, tú quieres trapear Trapea tú No, no No, no Entonces yo nada más Llegué trapear Y limpio la cocina Y le doy a todo Y le digo yo Hija de tu mauser Y era un pelear Sola no lo hace Yo tengo que ponerla Entonces sí Ah, si no La canija Pues Su cuarto Eso sí se encarga Y de hecho Ahora que Que Está haciendo uñas El cuarto El cuarto lo tiene Bien limpio Porque Pues como llegan Las clientas suyas Y están ahí En su cuarto Chicos Pues Tiene que Está sucia la cámara Tiene que tener El cuarto limpio Pero ahora Voy a usar esto Yo creo que Si habían visto Mi Dyson Esta la uso Demasiado Demasiado Ya que tengo Poquito Poquito Sierra Tengo que Confesarles Que tengo miedo De estirar la pata El día de hoy Tengo miedo De estirar la pata El día de hoy Oigan Me hice El pelo Ahorita Bueno Me metí a bañar Más bien Me hice el pelo Y Tengo miedo Tengo miedo De estirar la pata Lo que pasa es que Mario y Mia Van a cocinar El día de hoy Y Mario No sabe cocinar Mario Mi hijo Nada más Cocina Lo esencial Lo más esencial Como huevitos Y todo eso Y resulta que Desde que llegó De allá De la universidad Dijo que quería cocinar Algo para nosotros En estos días Entonces ahorita Ellos van a ir Shopping Van a ir a comprar ¿Qué es lo que van a hacer De comer? Al parecer Van a hacer una pasta Y Les digo que No sé si voy a estirar La pata El día de hoy Porque A ver qué tal Le sale chicos Porque nunca Ha cocinado Este niño Mia No sé si Mia Tenga más experiencia En la cocina Pero Mario Yo sé que Mario No tiene experiencia En la cocina Así es que Eso da mellito Eso da mellito Aunque yo intenté Pues enseñarlo A cocinar Pero pues No chicos Como que no es algo Que le llama la atención Pero Si ahora En el próximo año Agarra un apartamento Pues él tiene que aprender A cocinar Porque pues Si se va a salir De los dormitorios Y va a agarrar Apartamento Va a tener Que cocinar A fuerzas Este set Que me gusta mucho Oigan Se me hace que No lo había usado Este set O si lo usé El año pasado Porque yo no me acuerdo Es de Pretty Little Thing Y es Petit Para chaparritas Y No te sé Que me queda A la mera medida Ups Creo que No me queda A la mera medida Días atrás Me lo medí Y Y Vi que me quedaba Pues bien Y ahora Estoy notando Que es Petit Por eso Me queda bien Es 6 4 Y viene El conjuntito De esta manera Le puse Esta blusa Azul Saben que Ya está fresco Aquí Ah Está bonito Chicos Me gusta Yo en realidad No me acuerdo Si me lo puse El año pasado Me gusta Como para Mandarte Pedir otro Para mandar Pedir otro Digo yo Está bonito La pregunta Va a ser Vamos a Vamos a Pedir comida O no Mario Vamos a ir por pizza Mario ¿Vamos a ir por pizza O no? No 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 Mira Mía También está ahí Ya me están quemando La cocina Por si que Estamos inspeccionando Ya lo vi A tu papá Le puedes dar La quemada Eh Que le ponga La mitad Nada de esa No Ya 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 Aquí tenemos un rato esperando ya va a estar creo nico dice que tiene hambre chistosito se pone igual que yo cuando tengo hambre nico nico y mi bebé a ver te la quito ven ven acércate ven ven donde estas donde está el bebé de mamá enojon corajudo eres bien corajudo bien corajudo a mí sí si supuestamente hoy venía y va a venir génesis y no vino hasta las 7 cuando salga de trabajar oye si no soy de grecia capaz de que está dormida quien sabe háblale agarraron de la pasta una pasta bien grandota y tardaron chingos para estar pero es de las ruedas esas que yo casi estoy segura que esos son como para rellenar esas bolas esas ese tipo de pastas como para rellenar con queso pero le compraron de esas ay ya está ya está me están sirviendo ya vamos a ver yo vamos a comer mucho queso ya está listo es el mío oh shoot ya a tu papá no le gusta tanto nada más lo normal y miren el pavo ya lo saqué a descongelar porque es martes el día de hoy pero tiene que estar descongelado para mañana porque mañana lo marino yo no sé por qué pero a mí me sirvieron más miren este es mi plato y ese es el de Mario me sirvieron más yo no le dije que quería más que eso y me sirvieron de todo por qué estás nervioso siento como que le va a faltar para mi gusto ok vamos a esperar para el de ese ya no andeles porque tengo nervios quiero probarlo usan esos dos tengo que usar este muchas puedes ver no yo saludo espera déjame rocha yo te den un pedacito vean ¿Qué es rico? ¿Pollo? So like chicken A little more Esperate, wait Wait for me 1, 2, 3 I don't want to die ¿Piguer? Mmm It's really good It's really good Good job Good job It's good, it's good It's really good It's really good Very good Yes Oh, God It's good I thought we were going to go for a pizza But no No It's really good No 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 I I I I I Terminamos de comer, mande Ya, pero limpienme la estufa Y la mesa, ok? La isla y todo Van a lavar los trastes Que rico se siente en no cocinar y no lavar trastes Ellos están ahí lavando trastes Y yo, aquí sentado Aquí están todos Just a little bit, con una boquita No quiero ni más Gracie y Néstor hicieron pastel Gracie y Néstor hicieron más bien brownie Brownies Está rico ¿Qué le pusieron arriba? Nutella No, se hace así Mario le está dando un 10 a Grecia y a Néstor Y a Mario, a mí, un 9 y medio No, un 10 también Está muy rico Todo está muy rico Miren el otro Miren el otro Miren el otro Supuestamente hoy iba a haber una oferta en Ulta Iban a tener todo lo de Lancome en 50% de descuento Y entré yo Porque la que me avisó fue a Néstor Que iba a haber este descuento Y yo iba a mandar pedir este serum Que es el triple serum De Lancome Pero resulta que la oferta empezaba hoy chicos Y según, según ya está agotado Ya está soldado Me caí tan gordo porque esta cosa cuesta 142 dólares Y el precio en el que iba a estar Iba a estar en 72, creo, dólares La mitad de precio Entonces, cuando chequé Ya no, estaba soldado Yo pienso que ponen otros productos Pero el tipo como estos que son nuevos Y aparte que se venden mucho Los mejores vendidos Siento que los ponen como vendidos chicos Como soldado Porque pues no, no, no No lo quieren perder a estos Y estaba bien enojada Que hasta le mandé un mensaje a Nayeli Y le dije, oye Le dije, entré a la página Y supuestamente ya está soldado Dijo, no es cierto Le va a alcanzar esto Y me dijo que no No alcanzó ya tampoco Pero pues era de imaginarse Me lo supuso luego Que iban a salir con nada O sea, porque 50% de descuento Es bastante Es bastante En donde sí estaba Pero a 30% de descuento Era en la página de Lancome Pero ya es bastante O sea, es mucho la diferencia Como quiera Y ya no lo voy a mandar pedir Ni siquiera en la página de Lancome ¿Saben por qué? Porque como acabo de pedir esta Apenas lo estoy usando No es que lo acabe de pedir apenas Ya me llegó hace como Un mes o dos meses Yo creo A lo mejor dos meses chicos Pero no lo usaba ¿Saben por qué? Porque Porque estaba acabándome el otro Que tenía de Lancome El negro Y pues por eso no lo usaba este Así es que está nuevecito Yo ni siquiera la semana Utilizándolo Quiero decir que traigo La cara bien marcada Traigo marca Marca, 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 marcas Y espinillas Porque me he estado rascando Las espinillas Cosa que no debo Me salieron ahora por mi menstruación El mes pasado no me salieron Me salieron bien poquitas Y ahora este mes me salieron demasiadas espinillas Me salieron todos los que no salieron el mes pasado Y tres meses para atrás No sé si alcancen a ver aquí Pero Tenía la cama ya atendida de navidad Tengo esta Esta colcha que compré el año pasado Tiene sus fundas Y acá tenía puestas estas Cojines Que me encantan esos cojines Tenía estos Y este Ahí puesto Pero no es que ya los quite para descansar Esa es la palabra believe Ustedes saben que a mí me encanta Yo amo esa palabra Yo creo Yo siempre creo Y pues que más en las cosas de navidad Que se ve todo tan bonito Es pura como No, no es lentejuela Es como Shakirita Es bordado Los dos Ahora me voy a poner mi crema De Derma Y me ha gustado mucho esta de Péptidos, colágeno Y sepa la fregada Melatonin atray Supuestamente Me encanta en la noche Me amanece la piel muy bonita En las mañanas Cuando me pongo esta No me la pongo tan seguida Tengo que ser sincera Desde hace rato que se las mostré Y no llevo ni siquiera la mitad No la uso tanto A veces nada más me pongo un serum Chicos Y ya Me acuesto Mala mía Que casi cremas Para las noches No uso Y tengo Para la noche Tengo en uso Esta La que les digo De Derma Y tengo también esta de neutrógena Que esta es Retinol Pro Más Tiene .3% Es esta Y esta la compro Pues en la CVS Walmart O Walgreens La de neutrógena Es muy buena Fíjense que tengo años Utilizando esta Y la crema que utilizo También De retinol Es esta Que la uso también Todos los días Me gusta Si se me gusta mucho Nunca Esta no siento Nada más Que hidrata la piel Esta si siento Que trabaja en la noche No sé No sé si sea nada más Especulaciones mías O no Pero si siento cambios Ya vamos a dejar el vlog Aquí Ya nada Me estoy poniendo Chapstick Está medio raro Este chapstick Que da Como brillitos En la En la boca Pero me gusta que se siente Como aceitito En los labios Me encanta En la noche Les quiero mucho Les mando muchos besos Y si Dios quiere Nos vemos en el Vídeo de mañana Bye Chau Chau